¿Estás contenta, Carmen? Estoy contenta, estoy contenta, estoy contenta. Muy posiblemente me sentía, estaba en mi soledad, en mi momento de reflexión. Yo decía, ¿cómo yo puedo manejar todo este frente? Este frente, no había forma de manejar el frente. Una persona no puede contra ocho o contra siete, no es real. A lo mejor si la competencia hubiese permitido la posibilidad de haber habido tres mujeres de mi edad, no las hubiésemos desayunado a todas ellas. Las tres mujeres grandes, no las hubiésemos desayunado.